La Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos exigió a los candidatos presidenciales Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador que respeten la vida interna de los sindicatos, en específico del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE, cuyas agresiones podrían generar manifestaciones para exigir que no se metan con las agrupaciones sindicales que representan, aseguró José Irene Canulpech, integrante del colegiado de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos. En el contexto de la contienda electoral que está en marcha, ciertamente algunos actores políticos y sociales de manera irresponsable impulsan una tendencia articulada mediante declaraciones, amenazas y publicaciones en medios de comunicación con lo cual pretenden intervenir en la vida sindical y atentar obviamente con nuestra legitimidad en la autonomía. En esta línea de agresiones hemos notado nosotros que tanto los candidatos del PAN como del que se dice de izquierda, Manuel López Obrador, pues no paran de anunciar y amenazar a los sindicatos. Dejó en claro que no apoyará a ningún candidato en específico ni partido político en lo particular. Lo único que exigen es respeto a la autonomía sindical. A ningún candidato nosotros apoyamos. Nuestros compañeros trabajadores, lo hemos comentado, lo hemos analizado en el seno de nuestra federación, están completamente libres de decidir sobre cualquier candidato que sea de su partido, de su agrado. Están completamente libres. Nosotros como federación definitivamente a lo que estamos es en contra de que se esté atacando un sindicato. Dijo que de manera alterna en el resto de los estados se realizaron pronunciamientos similares, pues fue una convocatoria de la dirigencia nacional para que cesen los ataques, ya que de lo contrario también podrían recurrir a manifestaciones en contra de cualquier candidato que atente en contra del CENTE, que es el sindicato con el mayor número de integrantes en la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, Alberto Echazarreta. Gracias.